Un total de 1.200 accidentes de tránsito han sido registrados por la Policía Nacional Civil en el Departamento de San Miguel de enero a la fecha, dentro de los cuales al menos 44 personas han perdido la vida. Según las autoridades, en este último rubro se registra una disminución, pues en el 2018 se contabilizaban un total de 69 fallecidos. La reducción la tenemos en personas fallecidas y lesionadas. El año anterior teníamos 69 fallecidos y este año llevamos 44, es decir, son menos 25 lesionados. El año anterior teníamos 329 y este año llevamos 295, es decir, son menos 34. Según las autoridades de tránsito terrestre, son cuatro elementos los que pueden contribuir a que un accidente pueda generarse. Pero en el departamento es la falta de conciencia de los automovilistas la que mayor incidencia presenta. En los accidentes, para que se produzca un accidente, ocurren cuatro tipos de factores, ¿verdad? Puede ser el estado del vehículo, que no ande en buenas condiciones, puede ser la situación atmosférica, como está el clima, o la situación de la vía, ¿verdad? Hay baches, calle demasiado angosta, curvas demasiado pronunciadas, eso da lugar a que se pueda producir un accidente. Pero acá en San Miguel la modalidad que se está dando es por el factor humano, por la falta de concientización en el manejar, siendo respetuosos de las diferentes señales de tránsito y de lo que ya tenemos establecido en cuanto al reglamento general, ¿verdad? El llamado es para que los automovilistas tomen conciencia y respeten el reglamento de tránsito, para evitar que el número de accidentes continúe incrementando.